Ustedes como periodistas de primera mano, ¿cuántas muertes violentas no han habido de periodistas y han quedado impunes? ¿Por qué cuando un miembro de la policía es asesinado al máximo un mes ya hay resultados? Porque eso no pasa con nuestra profesión, con la profesión de ustedes como periodistas. Esto nosotros no podemos seguir aguantando esto. Nosotros instamos y exigimos a los entes de justicia, los encargados de investigación, que esta muerte no quede impune. Es de conocimiento público, desde hace dos años el abogado Oscar había sufrido un atentado. ¿Y por qué en dos años no se tuvo resultados? Simplemente no le pusieron atención, no le prestaron la importancia que debió habersele puesto al asunto. También, bueno, en vida, él estuvo recibiendo amenazas y él acudió al Ministerio Público a poner la denuncia. Y no le aceptaron la denuncia en el Ministerio Público. Posteriormente, bueno, sabemos que el Ministerio Público estaba haciendo su lucha salarial, ¿verdad?, con la huelga. Y pues no estuvieron atendiendo al público. Él, con otro colega, que el colega de hecho ya ni labora en la ciudad por la misma inseguridad, tuvo que salir de la ciudad al ver que no había respuesta. Luego de eso, él tuvo que acudir para hacer otra denuncia al fiscal que no le quiso atender la denuncia por amenazas, porque le dijo que eso no era suficiente. Y aquí están los resultados. Y aquí están los resultados.